Música Vamos a dejar para la apertura de nuestro cuello bote, ahí, entonces colocamos, en mi caso un marcador, ahí y ahí, ¿sí? Vamos a coser cada hombro, luego aquí le vamos a hacer un rip, una vez que tejan o cosan el hombro, aquí ven hice la manga, que la manga es simplemente puntos altos, pueden como en mi caso que hice el detalle de B o también el punto cruzado, ¿sí? Vamos a comenzar uniendo el hilo en la sisa, vamos a tomar una de la sisa y aquí voy a unir y vamos a subir con 50 cadenas más 4, pero ustedes van a medir el largo de manga que quieran, para ello se miden la prenda, una vez que cosieron los hombros se miden la prenda y miden el largo desde aquí hasta donde quieren su manga. Vamos a hacer cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 50 cadenas más 4, aquí ya tengo mis 50 cadenitas y ahora subo con 4, 1, 2, 3, 4 más, vamos a contar hacia atrás, 1, 2 y aquí en el tercero hago punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos van a ser puntos bajos, ¿sí? Pueden colocar el marcador porque donde marcamos va a ser siempre puntos bajos, ¿sí? Y vamos a tomar la hebra de atrás para la parte del puño. Y ahora tomo la asada y sigo pero con puntos altos. Vamos a seguir todos puntos altos, menos esta parte que va a ser siempre puntos bajos tomando la hebra de atrás. Nos van a quedar 51 puntos y seguimos con puntos altos. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado, ¿ven? Que está ese punto, punto alto ahí, introduzco y saco y hago un deslizado, así. Y ahora en la parte de donde tenemos todos los puntos, ¿ven? Sería la manga, ahí vamos a ir deslizando. En este, ahí un deslizado, ahí y voy al siguiente y un deslizado, 3 deslizados, ¿sí? 1, 2 y 3. Ahora vamos a girar y volvemos a tejer puntos altos. Aquí está el primer punto alto, ¿ven? No nos confundamos con los deslizados. Tenemos que saltar 1, 2, 3, que son los deslizados. Tomamos la asada y vamos ahí al primer punto alto y hacemos punto alto. Y ahora sí, tejemos cada punto alto así como se presenta a lo largo. Simplemente es eso. Cada vez que lleguemos aquí, ¿ven? Vamos a ir deslizando de a 3. Y luego tejemos, giramos y tejemos los puntos altos. Y la cantidad es la que ustedes, con la cual a ustedes les quedó, ¿sí? En mi caso son 51 puntos, así que siempre debo tener o debo tejer 51 puntos. Y cuando lleguemos aquí, al marcador haremos los puntos bajos tomando la hebra de atrás. Seguimos con puntos altos. Punto alto. Ahora sí, quitamos el marcador y aquí realizamos, tomando hebra de atrás, los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, hebra de atrás, 4, y este, el último, el quinto, tomamos las 2, las 2 hebras, para que quede más reforzadito. 5, ahí está. Subo con una cadena, giramos y ahora, nuevamente, tomo la hebra de atrás del primer punto. 1, siempre en los puntos bajos, haremos puntos bajos tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, y 5. Y ahora, en este punto alto, punto alto, así. Y aquí pueden colocar el marcador para no perdernos y en el regreso volver a hacer los 5. Siempre, estos serán los 5 puntos bajos tomando hebra de atrás, para que nos quede el puño más cerradito, ¿sí? ¿Ven? De esta manera. Pueden repetir ahora el punto B en relieve, ¿sí? O bien, pueden hacer el punto cruzado también. Acá combine el punto B y 2 filas de puntos altos. 2 filas de puntos altos, luego el punto cruzado. Y aquí, 3 filas de puntos altos. Y el punto B. Ven, así les voy mostrando. 2 filas de puntos altos. Y el punto cruzado. 3, las 3 filas del punto alto. El punto B. Y aquí, luego, punto alto y cierro. Pero, si ustedes no quieren hacer la combinación, pueden simplemente tejer el punto B o simplemente ir intercalando los puntos vareta en puntos altos y alguna hilera del punto cruzado. Eso es opcional. O simplemente todos puntos altos. Voy a hacer el punto B, entonces, como hacíamos anteriormente. 1, 2, 3, 4, aquí, saco en 1, en 2, en 3, y por detrás tomo lazada y tejo cada espacio. Así. Esto lo repetiremos. Si ustedes deciden hacer, ir intercalando con este punto, lo haremos hasta que finalicemos esta vuelta, ¿sí? Siempre fíjense que les quede del lado del derecho de su manga. Seguiremos tejiendo hasta ahí. El último motivo, 1, 2, 3, 4. Este motivo es múltiplo de 4. Ahí. Tejemos los 3 puntos altos. Ahí. Por detrás. Ahí. Bueno. Ahora aquí me queda punto este alto para completar en total los 51 puntos en mi caso. A ustedes les pueden sobrar 2. Bueno, a mí acá me sobra el punto alto, entonces ahí tejo punto alto. Ahí. Vamos a deslizar, ¿sí? Este, 1, 2, y el siguiente, 3 deslizados, ¿sí? Giramos. Y ahora inicio. Tomo la asada y voy al punto alto, al primer punto alto. Vamos a saltar los 3 deslizados. Siempre fíjense de no tejer los deslizados. Voy a este, que es mi primer punto. Y hago el punto alto ahí. Y ahora doble lazada. Y como hacíamos en este patrón de B, salto 1, 2, 3. Y ahí en el huequito grande hago el punto alto doble. 1, saco en 2 y saco en 3. Y ahora tejo por delante de este punto los 3, ¿sí? Y así vamos a hacer hasta finalizar esta vuelta. Ahí. Así. Miren. Ahí va quedando, ¿ven? Entonces vamos a hacer todo esto. Y cuando lleguemos al marcador, tejemos los 5 de ida y vuelta, puntos bajos, tomando la hebra de atrás. ¿Sí? Ahí. Seguimos. Ahí nos queda. Así. Luego, yo me fui guiando de la manga que ya tenía realizada. Me voy guiando de la manga. Ustedes cuando hagan la primer manga, se guían de su primer manga, ¿sí? Bueno, y aquí finalicé el último punto B en relieve de esta vuelta. Y aquí está el punto alto. ¿Ven? Ahí. Y ahora sí, nuevamente, los 5 puntos bajos, tomando la hebra de atrás. Así. Esto tomo los 2. Cadena, giro. Y vuelvo. 1, 2, 3, 4, y 5. Y ahí coloco. Para no perdernos, ahí. Vamos a tejer nuevamente puntos altos. Como les dije anteriormente, un punto alto en cada espacio. Ahí, en este. Un punto alto en cada espacio. Y en total vamos a tener que tener siempre la misma cantidad con la que iniciamos nuestra manga, ¿sí? En mi caso es 51 puntos. Y voy a realizar 3 filas de puntos altos, ida y venida. Cada vez que lleguemos aquí, deslizamos 3 puntos, ¿sí? Deslizados. Y así volvemos con 3 vueltas de puntos altos. Y si ustedes no quieren hacer los motivos, simplemente hacen todas varetas, ida y vuelta, y las 5 del puño, ¿sí? Los puntos bajos. Una vez realizadas las 3 filas de puntos altos, me queda el último. Ahí, para completar los 51, en mi caso. Y ahora, deslizo aquí. Voy a deslizar 1, 2 y 3. Y ahora, giro. Saltamos los puntos deslizados, como venimos haciendo. Y vamos al primer punto alto, ahí. Y punto alto. Y ahora, tomo lazada, salto 1, voy al siguiente, punto alto. Tomo lazada y cruzo por adelante, así, y voy al que quedó libre, y punto alto. Así. Nuevamente, salto 1 y voy al siguiente. Ahí, punto alto. Tomo lazada y cruzo por detrás al que quedó libre, estiro hebra y punto alto. Y así vamos a hacer esta fila hasta finalizar los puntos altos, ¿sí? Y luego los 5 puntos bajos, tomando hebra de atrás. Y así repetiremos las vueltas necesarias con las 3 filas de puntos altos, la fila de puntos en cruz, los 3, las 3 filas de puntos altos. Y repito el patrón de la B, dos filas, y hacen el punto cruz. Bueno, y siempre recuerden, van intercalando siempre que les quede el punto B del derecho. Porque el punto cruz es tanto del derecho como del revés, queda igual, ¿sí? Porque yo acá lo estoy haciendo del revés, ¿ven? Y queda igual. Y si no, van a ser todos puntos altos como ustedes quieran. Es opcional como quieran su manga. Acá finalicé mi otra manga. Me guié de la primera que ya había realizado. Como dije, es opcional hacer los relieves. Ustedes pueden hacer su manga como quieran a partir de esta guía. Ahora lo que haremos es colocar. Así del revés. Para coser o unir. En mi caso, desde el puño a la sisa. Pero ustedes pudieron haber quedado aquí. Entonces van a unir desde aquí hasta el puño. Según donde hayan quedado, su última fila. Voy a tomar la hebra que queda y ahí vamos a unir. Con puntos deslizados. De una parte y de la otra. Ahí. Tiramos siempre un poquito hebra. Alargamos. Una parte y la otra. Y así vamos haciendo el deslizado. Una parte y la otra. Y sacamos. Tiramos hebra. Y así vamos a ir uniendo toda nuestra manga. Ahí nos queda. Ahí finalicé la unión de mi manga. Pueden finalizar tanto en la sisa como en mi caso. O si empezaron de aquí. Pueden finalizar en el puño. Es lo mismo. ¿Sí? Luego van a cerrar en cualquiera de las dos partes. Y voy a hacer mis últimos deslizados. Ahí. Tomando de un lado y del otro. Ahí estamos. Y saco. Y ahora saco hebra por ahí y tiro. Y así nos queda. Y acomodamos el tejido ahí. Y así nos queda. Ahora vamos a hacer un rib en todo el escote de puntos bajos para la terminación. La apertura del cuello es bastante amplia. Entre 25 a 26 centímetros. Los hombros lo cosen con deslizados simplemente. O como ustedes quieran unir. ¿Sí? Bueno. Ahora unimos el hilo en un costado del cuello. Y vamos a realizar todos puntos bajos para darle una terminación. Y bien espaciados. ¿Sí? Bien espaciados cada punto con el otro. Para que nos quede mejor la terminación. Y no se doble tanto. ¿Sí? Porque tiende a doblarse por la combinación de puntos en relieve. Entonces le damos una finalización más prolija. Así. Y bien espaciados. ¿Sí? Uno de otro. Puede ser aquí o aquí. Ustedes van a ir viendo. Así. Como les guste más. Vamos a hacer todo, todo el contorno. Toda la circunferencia del cuello. Ahora voy a cerrar con deslizados. Uno y dos deslizados. ¿Sí? Y aquí. Luego cortan la hebra y la esconden. Y ahí nos queda la finalización de nuestro cuello. Así. Y aquí. Y aquí. Gracias por ver el video.